Bien amigos de Velocidad Total, estamos listos para hacer una prueba más de este vehículo de la marca francesa Peugeot, el 208 Este vehículo que a mi de inicio se me hace, acabo de subirme al puesto de conducción, muy cómodo El volante, un tanto pequeño creo, está bien deportivo, si se me hace un tanto pequeño como si usaban en los años 80's aproximadamente Entonces bueno, pues vamos a probar este vehículo 208 que me gusta mucho, su palanca es estándar Y vamos a arrancar ahorita en la prueba de frenado aquí del 208 para la activación del antibloqueo, del sistema de frenos antibloqueo Vamos arrancando Funcionan perfectamente, estamos en un piso irregular Y funcionan bien el sistema antibloqueo de este automóvil, que es un automóvil con un motor 1.6 Caja manual de 5 marchas, manga reversa Y vamos a ver, ahorita vamos a hacer la prueba del slalom Muy bien el automóvil con una dirección muy directa Creo yo que es un automóvil también que frena bastante bien, realmente Se siente muy, aunque los apoyos electrónicos así son, se siente muy manual En la cuestión del slalom lo sentí muy bien El auto una suspensión muy rígida, semideportiva Reitero, una vez más el volante se me hace un poco pequeño Trae algunos mandos al volante, pero muy bonito, con un diseño muy bonito No es un volante totalmente redondo, viene aquí abajo un poco más plano Bastante deportivo, vamos a hacer un poquito las pruebas de El girar en un solo sentido y después en el otro sentido del automóvil A ver hasta que velocidad pierde de algún modo adherencia al piso Tomando en cuenta, bueno, que también el piso está un poquito con arena Que no hace mucha adherencia, vamos a ver esto Morá en cuenta Donate Son Prince Son promes Son romes Son romes Son romes Me gusta también que el freno de mano sea directo, muy buena suspensión, la tracción delantera hace que si acelera uno en curva, patina un poquito, se vaya de frente, pero bueno, esto es normal, sobre todo con el apoyo del freno de mano, es un automóvil corto, la distancia entre ejes está muy bien distribuida porque gira perfectamente el vehículo al aplicar el freno de mano, creo que es un vehículo que se comporta muy bien en terrenos cortos, vámonos ahora a hacer la prueba del alce en esta Emotion Drive Peugeot 2017, vamos a hacer la prueba del alce en este vehículo, que son las pruebas en las que muchos vehículos de cualquier marca fallan, tienen un poquito de eficiencia, no creo que este sea el caso porque es un vehículo pequeño, un vehículo que tiene mucha maniobrabilidad, estabilidad, muy bien, creo yo que es perfectamente la estabilidad del automóvil,